...una nueva cara, porque insiste, insiste... Sí, y la verdad es que lo que ocurre con Mickey Rourke, que Silvia, vos recordarás, era una superestrella, no solo por su talento, ¿no?, como actor, sino además porque era un galán en los años 80 y en los años 90. Estas son las últimas imágenes de Mickey Rourke. Así está. En un barcito, en una cafetería en Los Ángeles. Te digo que hasta el momento no hay de parte ni de Mickey Rourke, ni de alguna gente de prensa, ni de algún estudio cinematográfico. Si es un personaje, algo que está... Exacto, eso te iba a decir. Nadie salió a decir, está caracterizado para... Porque eso podría ocurrir. Muchas veces hemos visto a grandes figuras, qué sé yo, se cortaron totalmente el pelo, o subieron muchos kilos, o los bajaron. Bueno, él ya venía interviniéndose la cara con... Él viene interviniéndose la cara desde hace décadas. Y acá tenemos más o menos un resumen de diferentes momentos, ¿no? El rostro con el que lo conocimos, quizás esa segunda foto que veíamos, el rostro de los años de la película El Luchador, con la que casi gana el Oscar. Pero esta última imagen nos vuelve a impactar. Es raro. Claro. Notoriamente... Ahí hay una intervención en el pelo, un injerto de pelo. Se puso acá los anteojos. Mirá, a mí me da la impresión de que es un pelo propio no logrado, digamos, que no se trata de una peluca. Y además de una transformación en el rostro muy, muy importante. Está como el rostro inflamado, los ojos muy pequeños. Otros rasgos. Y parece un hombre demacrado. Hasta ahora, lo reitero, más allá de la viralización en redes sociales y todo el mundo hablando de él... Hay explicaciones de por qué. Claro, no hay ninguna explicación. Está dando vuelta al mundo esta foto. En muchos casos con bromas, con chistes, con memes. Bueno, no es el objeto. La verdad es que nos entristece esta situación de una persona que pasó evidentemente y no ha logrado salirse de una adicción a las cirugías. Y que ya la situación, el daño, la transformación, es irreversible. Ojalá en algún momento, en las próximas horas, apareciera... Claro, suponemos que a lo mejor él se ve bien o esto tiene que ver con alguna tarea. No sabemos tampoco si él estaba convocado para ninguna... Mirá, en este momento no hay ninguna información de ningún medio que hable de su representante que diga, no, este rostro tiene que ver con un maquillaje especial, con una producción especial para un personaje puntual. Nada, por eso hasta el momento todo el mundo entiende que es la última transformación de un hombre que se viene transformando hace décadas. Y que entristece porque de verdad es un tipo querido, valorado artísticamente y que solamente tiene 66 años y acá se lo ve muy desmejorado. Exacto.